...a nivel 92, Fornasol retarda, aunque ya se viene metiendo en la pelea, Betiño con Buen Sol a pelear por el primer lugar, entre tanto está atacando también por el centro de la cancha el caballo Morualzao, dovina Betiño la carrera, en el segundo Buen Sol, en el tercero correo ahora Piel Roja, está atacando ahora para el cuarto, por la parte exterior Juan Frank, luego Fornasol, seguidamente Mike Clasic con Morualzao y se quedó Charanzer en el último lugar. 22, dos quintos, los primeros 400 metros, Betiño con Tobar está en la punta, entre tanto en el segundo lugar avanza Buen Sol, en el tercero Piel Roja, en el cuarto está peleando Fornasol y ataca por la parte exterior Juan Frank, luego Mike Clasic con Morualzao y sigue último el caballo Charanzer, Betiño dominando cuando se acercan a la última curva en el Cipriani del 92, Buen Sol por dentro, ataca para el segundo, en el tercero corre ahora Juan Frank, Fornasol en el cuarto, en el quinto viene mejorando Piel Roja, luego Mike Clasic, Charanzer comienza a aproximarse cuando entran en la recta final, Betiño adelante, Buen Sol por dentro, en el segundo, el caballo Piel Roja viene para el tercero, en el cuarto lugar está avanzando Juan Frank y quinto está el caballo Fornasol, domina Betiño con Tobar, Piel Roja por dentro la pelea y Juan Frank por fuera, pero Betiño está dominando la carrera y no puede perder, Piel Roja se sigue acercando, pero Betiño está dominando con Tobar, Piel Roja para el segundo, ataca para el tercero, el número ocho, domina Betiño, ganó Betiño número ocho, el número seis Betiño, en el segundo el cinco Piel Roja, tercero el ocho Juan Frank, cuarto Charanzer, quinto Fornasol, luego Mike Clasic, que llega último, penúltimo Buen Sol y antepenúltimo Morualzao. Gracias.